Hola, estamos en Cina Bananas, yo soy Linda y canales, ignoren la mancha aquí al lado. Ok, está bien. ¿De qué película vamos a hablar? Vamos a hablar ahora de mi buen amigo el gigante, The Big Friendly Giant, The BFG, El B.A.G. Sí, entendimos, Mike. Ok, muy bien, muy bien. Ok, esta película para mí creo que es una película medio evento porque la dirige Steven Spielberg y por lo tanto me dio un chorro de tristeza que no le fuera bien en los cines. Le fue muy, muy mal en taquilla. En México espero le vaya mejor, pero después de verla ya entiendo por qué no le fue tan bien. Es la historia de una chamaquita, una niña en Londres, huérfana, sin papá, sin mamá, música de violines, por favor, que por pura suerte se da cuenta de que existen los gigantes. Entonces el gigante al verla dice, no, me la tengo que llevar porque si no este tipo va a empezar a hablar de que nosotros existimos y se la lleva a la tierra de los gigantes. Recuerda que me hizo una excusa muy, 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 así grasping at straws y entonces mi feminazi interior empezó a gritar. Esa fue la excusa más, la barra más tonta que he escuchado para secuestrar a alguien y el hecho que es un gigante y es hombre y es una niña, ahí fue donde dije, esta película no me está gustando. Tienes toda la razón. Obviamente el libro en el que está basado, un libro de Roald Dahl, pues tiene una sustancia o core muy inocente. ¿Cómo están tus libros? ¿Qué fue lo que a ti no te gustó? Porque noto que hay pasión detrás de tu enojo por el hecho de que no te haya gustado. Bueno, yo no sé si notaste mi desesperación en la sala de cine cuando ya estaba de que ya que se acabe, que se acabe. Está muy larga y esto realmente no le va a ayudar con los niños porque se supone que está dirigido a niños. Está muy, muy, muy larga. Tiene algunas cuestiones ahí que bueno, estoy exagerando las cuestiones de feminazi, obviamente. Es una historia donde son oros y todo y gigantes y eso es lo que hacen, pero está muy larga y realmente se tarda mucho en contar la historia. Ruby Bargain, la niña que castellaron para el papel del personaje principal. Qué buena actriz es, la verdad. Y lo veo mucho tanto en pues su forma de actuar como por el hecho de que yo creo que la gran parte del rodaje, ella estuvo enfrente de una pantalla azul o pantalla verde. Eso sí. Porque pues gran parte de la película se desarrolla en la tierra de gigantes, en la palma de la mano del gigante o acá en el hombro. Entonces pues ella estaba en medio de un estudio. Lo hace muy bien. La verdad es que su actuación está top notch. Excelente. La segunda cosa es Mark Rylance, el actor que el año pasado se ganó un Oscar por actor de reparto por Bridge of Spies, Puente de Espías, que también la dirige Spielberg. Ahora pues es el gigante y con una gran maquinaria de efectos especiales, como bien dices tú, la hace de gigante y es impresionante porque a pesar de que está, pues él todo es un efecto, lo capturaron con mocap, con motion capture. Se nota que hay una verdadera como que personalidad detrás de él y no nada más por el guión de que utiliza palabras extrañas y maltrechas y habla mucho, sino que de veras tiene una personalidad de alguien bonachón, pero también medio locuazón, ¿no? La verdad es que la producción de esta película no me esperaba menos de Steven Spielberg, de una producción de Steven Spielberg. Sí, así es. Y una cosa que creo que nos dejaron a deber fue la música de John Williams. ¿Tú te acuerdas algún momento que sonara la música y dijeras qué padre? De hecho, yo me acuerdo que al final cuando vimos los créditos y veía a John Williams y yo, ¿en qué momento? Sí. A lo perdí. Usualmente John Williams, pues es probablemente el compositor de películas, de música para películas más populares en estos tiempos, pues hace alguna tonada memorable para cada película, ¿no? No se diga Star Wars, Parque Jurásico, Icky. Sí, pero aquí no. Indiana Jones, aquí no. Bueno, tiene sus fallas así como tiene sus cosas positivas esta película, ¿tú cuántas bananas le das? Pues que me perdone, Santa Spielberg, pero yo creo que de tres bananas no pasa. La verdad, creo que aquí sí se le cayó el proyecto a Spielberg, como dices tú, está súper lenta. Construye un guión de gases que no tiene nada que ver con el resto de la historia, pero pues bueno. Yo creo que esta va a ser la única vez en la que tú y yo vamos a estar de acuerdo en cuántas bananas darle a una película. Yo también lo doy tres. Ajá. Sí la recomiendo, en especial si leíste el libro, muy probablemente la película esté hecha más para los fans de la historia. Sí, definitivamente. Porque sí hay mucho detalle, pero si tienes niños muy chiquitos, siento que la película los va a cansar. Ella es linda y canales, la Y todavía no nos dice qué significa. Es un misterio. A ser, no sé, algo, no sé, criminal, tal vez, no sé. Nunca lo sabrás. ¿A qué te refiero? No sé. Este, y yo soy Mike y no olviden checar nuestra página teleport.mx para que vean más reseños de estrenos recientes. Y pues, ¿qué? Pues ya nos despedimos. Sí, bye, bye, bye. Bye, bye. Córtale. Antes de que gastes tu dinero en taquilla, ¿quieres saber qué películas vale la pena ver en una sala de cine? Da click aquí para ver más reseñas de Cine Bananas. ¿Quieres conocer más de nuestra programación? Visita Canal Teleport haciendo click aquí. ¡Y suscríbete!